Cinco Estos son los fieles de verdad, eh Claro ¿No hay nadie más afuera? Falta Samuel Dale ¿A dónde? ¿En la línea? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, a ver ¿Escuchas ahí? ¿Aló? ¿Ahí? Probando un, dos, tres ¿Cómo les llega el audio, muchachos? Subir el volumen Subir el volumen ¿Ahí sí? Claro, conéctate a otra ¿Qué pasa, Esteban? Esteban Vení Vení, vení Vení acá, sentate acá conmigo Yo, ¿qué dije? Muy bien Yo, ¿qué dije? Sí, pero la actitud de... Vení acá, para ver No, no, pero es que raro que haya podaje... Ya está? ¿Ya está? ¿Y vos vas a contestar por mí o no? ¿Cómo no sé? Claro, a los Mourinho cuando mandó a Calanca Uh No, no, no A Mourinho Pero estuvo bueno, eh Eso te iba a decir Hay que tener huevo para hacer eso, eh ¿Ya estamos, muchachos? Lo maneja de una manera, eso También Increíble ¿Te querés quedar? ¿No? ¿Me vas a dejar solo? Anda, anda Tranquilo Se pone malo, ¿viste? Ya, muchachos Estamos Vamos a comenzar la rueda de prensa de hoy Que es la tradicional que hacemos los jueves Hoy la hicimos el viernes Debido al partido de Chile ayer Así que comencemos con las preguntas Ahí con Cooperativa Para arriba Para arriba Ahí sí, ahí sí Pablo, preguntarle primero por Cómo ha sido esta semana de trabajo Cómo ha estado este Este parón por la selección justamente Y si ha sido una semana un poco más tranquila Quizás por el triunfo del fin de semana pasado No, fue más Más contenta Y lo que nos abocamos Más que nada en esta semana Es a A trabajar la La parte física Hicimos todos Todos Trabajos físicos para Para poder Estar un pelín Un pelín más rápido Más resistente Nos tocó esta semana Sufrir Entonces Estábamos contentos Hasta que empezaron los trabajos de carrera Pero nada Pero muy bien Ayuda Estos frecuentes parones Que está teniendo el campeonato Por la selección Vienen unas elecciones municipales Que también van a detener el campeonato Ayuda esto a la planificación A recuperar jugadores O va quitando mucho ritmo de competencia Para ustedes Que están pensando en el título No A nosotros Nos viene Nos viene bien Nos viene bien Porque podemos adelantar Un montón de De trabajo Pero Si hubiéramos hecho Una pretemporada Normal Y eso Por ahí no me No me gustaría tanto ¿No? Porque es verdad que Que te saca ritmo de De competencia Y Pero A nosotros Nos viene Muy bien Para poder implementar Las cosas que Que queremos hacer Adentro de la gancha ¿Cómo está Pablo? ¿Qué tal? Estamos amigos para darle algo Muy bien ¿Vio el partido ayer? Poquito A ratos ¿Qué le mereció Chile? A ver Es Un resultado Que bueno Un 3 a 0 No es grato Pero Pero a mí no me No me genera Ninguna duda Chile Ninguna duda Porque Viene a ser un Esta ha sido una semana feliz No Tranquila 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 ¿A quién ayudaría Si uno de los dos clubes Le llama para pedirle datos A Balestino A San Lorenzo? No No va a pasar Y Y no lo Cualquiera Cualquiera De los dos Tiene la capacidad Suficiente Para Para ganar el partido Son dos grandes equipos Hola Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Figueroa Vivo Vivo Tú decías que no tienes duda De De que Chile Va a clasificar al Mundial Sin embargo Ya se plantea el debate Anoche Hoy día De Que se le está agotando El crédito a Pizzi Y si no gana el martes Por ahí Podría haber alguna Situación complicada Para él No No soy quien Yo puedo opinar De esas cosas Pero ¿Cómo ves tú Esto de que A un técnico que hace poco Fue exitoso Hoy día Por ahí Pero es Es lo mismo Lo mismo pasó La semana pasada El lunes Corre riesgo La cabeza de Guede Y el miércoles La rueda de prensa De Guachipato Me estaban preguntando Por los fichajes De diciembre Lo que vos decís Es un debate Entonces Yo ahí No me No me voy a meter ¿Cómo lo viven Los técnicos eso? ¿Eh? ¿Cómo lo viven Los técnicos eso? Yo te puedo hablar Por mí Que es normal Es fútbol Siempre dije lo mismo Y lo voy a seguir Lo voy a seguir manteniendo ¿No? Es que es normal Eh Respecto a Colo-Colo Ya se jugó La mitad del torneo También Hay una fase Comienza la fase Diecisiete de Copa Chile Comienza un segundo semestre Que para Que para ustedes Es clave No se puede volver A tropezar en nada De aquí Para conseguir los objetivos ¿Se plantea así Ya lo que viene Aquí a fin de año? No La U de Conce Lo vengo diciendo Y nosotros No podemos pensar Más allá De la U de Conce Tenemos que trabajar Para intentar Hacer un buen partido Sacar un buen resultado Y seguir trabajando El semestre La mitad No es un semestre Pero La otra mitad Que nos queda Este semestre Hay que seguir creciendo Pero partido Tras partido Pablo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Terminó el superclásico Y como se ha dado Este torneo Quedaron a seis puntos Del puntero Más allá de que El lugar en la tabla Quizás todavía Sigue siendo el incómodo Se empezó a hablar Por parte de sus jugadores De que el campeonato Está ahí De que se puede ir a pelear ¿Ese es el objetivo? ¿Se puede pelear este torneo? Pero a ver Eso va Porque sos Colo-Colo Es que es así Es que nosotros Tenemos que Intentar luchar Hasta lo último Pero sin perder de vista El objetivo más próximo Que es Que es la Que la U de Conce Es que es así Nosotros no podemos Empezar a sacar cuenta Porque si nosotros ganamos Vos tenés que ganar Es que es así Vos ganando Después Ve lo que hacen Los Los demás Pero ponele Fue más beneficioso El empate contra Wander En calidad de puntos Que el triunfo Contra la U Porque con el empate A Wander Le restamos un punto Al líder Pero después de la U Parece que resucitaron No Pero Pero ves como Varían las cosas No Es que ahora Se hay puntos No El empate con Wander Se quedaron todos Con 12 Me parece que era Y les descontamos Un punto al primero Y ahora Estamos Estamos muy igual Ganándole a la U Por eso Que son todas Son todas cábalas Que se hacen Que se dicen Pero si lo dicen Los jugadores Siempre trabajamos Para tratar De lograr Títulos En este club Lo dije El primer día Que eso va Va en el ADN De este club Pero lo que nosotros No podemos Es desviar la atención De todo lo que no sea Hacer un buen partido Contra la U De Conce Hace poquito Nomás dijo Que jugar En la altura No es fácil No es fácil Porque lo sufrí El año pasado Y va a tener Que ir a la altura Colo Colo A jugar Quizás no a la misma altura Pero sí A jugar con Cobreloa Se va a trabajar De manera distinta Esta semana Pensando también En ese compromiso Viene a la U De Conce Y después Alquina Calama Subimos El tema físico Un poco también Pensando en eso Porque también Creo que nos tocaba En esta semana Mejorar En todos los aspectos De eso Pero va a ser Un partido Muy complicado En la altura Ellos Estarán Muy motivados Todo el tema Y ahora No hay rival fácil Va a ser complicado El partido Tanto allá Como acá Es un pase A una semifinal De Copa Chile Pablo Nos queda la sensación Quizás a nosotros O a mí por lo menos De que usted encontró El equipo Yo sé que usted dice Que uno tiene un equipo base Que siempre puede ir rotando Pero por lo que se vio En ese partido Con el Superclásico Puede estar ahí Su once No No, no No Te contesto lo mismo Que contesté el otro día No No es así No es así Porque Lo iré variando Seguro Por Por el tema Lo expliqué De la competitividad Que hay Y eso es lo que A nosotros nos sirve Voy a ponerle Nosotros jugamos domingo En la U de Conce En Concepción Y el miércoles Viajamos a Cobreloa Y el Creo que el domingo Volvemos a jugar Contra San Luis O el sábado Contra San Luis Y el miércoles Otra vez Contra Cobreloa Son dos viajes Partidos Con tensión Yo no puedo tener Un once Ideal Porque aparte Tengo veintipico De futbolistas Que se entrenan De forma maravillosa Para poder jugar Y lo tengo claro Pablo con respecto A aquello Más allá del once De la amplitud Que tiene el plantel Cuando llegó Tenía que Conocer Se siente más cómodo Tomando en cuenta De que Los jugadores Ya entienden La propuesta Había un momento Donde dijo Individualmente No tengo que exigir Mucho al jugador Tengo que saber Conocerlo Sacar los rendimientos Para no volverme loco Y sobre Exigirlo ¿Está más cómodo El modelo de juego La propuesta suya hoy? ¿Más sentada En el cerebro En el disco duro Del jugador? No sé Si más cómodo Pero sí coincido En el conocerse Eso es importantísimo Eso es importantísimo En el No sé Yo qué sé Un ejemplo te doy En el decir Nosotros vamos a ganar Este partido por la derecha Y Los jugadores por ahí Querer hacerlo Siempre por la derecha No Es una alternativa Yo te doy Una herramienta Para que vos Después la pongas en juego Cuando vos creas necesario Adentro de la cancha En eso sí coincido Eso Y eso te lo da El día a día Te lo da El conocerse Te lo da El El entrenar En eso sí coincido Seguramente No sé si el cambio De sistema No benefició Pero sí a mí me deja Tranquilo Que ya podemos jugar Con línea de 4 Con línea de 3 Y eso es súper importante Lo afinó Claro Las dos cosas Porque si nosotros Volvemos a jugar ahora 4-1-3-2 Como veníamos jugando A principio Ya lo tenemos aceitado En mover dos piecitas Para poder superar Al equipo rival En la mitad de la cancha Un ejemplo No te doy O seguimos jugando así Porque necesitamos Cubrir bien los costados Y eso Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Porque ahora Ponele Recién le dio una pincelada A otro sistema Por si nos tocaba Ir Perdiendo algún partido Para ir a buscarlo Con un sentido Y Y es mucho más fácil Porque Vas hablando Con los futbolistas Te van conociendo Uno los va conociendo A ellos Y eso para mí Es importante Y cuán importante Fue también el mensaje Esta semana hablé Con las divisiones menores Decían Escuchamos al técnico Cuando llegó y dijo Acá no hay edad Y rendimiento O sea Acá no hay edad Sino que el que tenga Mejor rendimiento Aparece Morales No fue tan traumático Lo de Lo de Gonzalo Fierro Porque él lo acepta Desde Desde la experiencia Y la capitanía La aparición De Luis Pedro Figueroa Pero en algún momento Va a sacar a Paredes Va a sacar a Valdez Se le comentaba Lo hice Y hubo momentos Que no estuvieron ¿Aceptaron ese mensaje Y lo entendieron también? Sí Y Y no solo es que Lo Lo aceptaron Y Y lo entendieron Es que Apoyan En todo sentido No sé ¿Vieron el entrenamiento De hoy? Lo pudieron ver Poquito Bueno Ahí te da la pauta De cómo entrenan Cero Cero problema Obvio Que deben estar Jodidos Porque todos Quieren jugar Pero también Entienden Que el grupo Está por encima De las individualidades Porque saben Que les va a volver A tocar jugar A Gonzalo Seguro que le va a volver A jugar otra vez ¿No? Y Vilche Que no fue convocado El otro día Seguro que le va a volver A tocar ¿No? Y para lo que tienen Que estar preparados Es para el momento Que les toque Intentar hacerlo De la mejor manera Para no volver A salir Y eso es lo que hace Importante al grupo Y lo que hace Importante al club Al equipo Para que ganen todos Y pierdan todos En el sentido Que somos un grupo Yo siempre le doy Mucha importancia A eso Y tengo cero quejas Estoy Pero muy contento Muy contento Porque Pueden decir Un montón de cosas Pero la realidad Está ahí adentro Y en el verde En eso lo tengo Lo tengo muy claro Y estoy Pero te voy a repetir Muy contento Con el desarrollo De todos los futbolistas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo hablé Hoy por ejemplo No soy yo quien decide eso No soy yo Pisi es el que lo decide Hay que tener El máximo respeto Por él Y no soy yo El que tenga que decir No, este tiene que estar En la selección O no Cada uno sabe Lo que necesita Lo que piensa Y lo Y lo trata De desarrollar De la mejor manera A mí siempre Desde que estoy en Palestino Me gustó La Odeconce Tiene un gran Un gran entrenador Trabaja muy bien Todos los años Tiene a ese equipo Ahí Metidito Arriba Siempre Y bueno Y tiene buenos futbolistas No va a ser No va a ser nada fácil Yo creo que va a ser Un partido abierto Porque es un equipo Que propone Del minuto uno Y yo creo que Me espero Un buen partido De fútbol ¿Qué tal? Aló Buenas tardes Los colegas Bueno Mencionaron el tema De la selección Y quería ver Si podíamos hacer Una suerte Paralelo Con Colo Colo Y preguntarle A usted como técnico ¿Cómo se hace Para controlar Manejar Y liderar Un grupo Un plantel De tipos Que No quiero decir Cabrones Pero quizás Tipos con experiencia Cuya voz Y deseo Son importantes Dentro del plantel Porque De eso Hay La selección Y Colo Colo No son Chicos jóvenes Quizás más moldeables Sino que son tipos Pero no te termino La pregunta Porque dijiste Cabrones Esto La pregunta Házemela más concreta Porque lo único que falta Que yo diga Si Y diga No Guedes dijo Que son unos cabrones No, no Házemela más concreta Y te lo digo Porque Bajo mi punto de vista Es muy feo Lo que acabas de decir O sea No dije cabrón Yo no sé Lo que vos entendés Por cabrón Pero Yo entiendo Otra cosa A fin de cuentas Lo que le estoy preguntando Es cómo se maneja Un plantel Con tipos Que tienen Esta experiencia Y cuya voz Quizás dentro del plantel Es escuchada Y todo eso Mira Yo te voy a decir Muy Muy claro La experiencia Que a mí me tocó vivir Tanto en San Lorenzo Como acá En Colo Colo Son muy fáciles De llevar Muy fáciles Porque esos Porque esos Esos futbolistas Siempre terminan siendo Los más profesionales Los que por ahí Más prestigio Pierden Y no les gusta Y entrenan Siempre bien Miran por el grupo Tendrán sus cositas Como todo Pero Pero a mí no me tocó Eso De De que mal o no Por ahí muchas veces Son peores los chicos Los jóvenes Porque no No terminan De tener la experiencia O de no O de no entender Como De lo que se trata esto Pero la gente grande Y con lo de prestigio Yo creo que 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 no Que no Me toca ahora Yo qué sé El otro día Dije que vengan a entrenar Y Y vinieron Corrieron El otro día El miércoles Volvimos El miércoles Los matamos Pero los matamos De verdad Corrieron 15 kilómetros Casi Y son los primeros Que tiran Porque entienden De que eso es lo mejor Para Para ellos Y por ahí Los que se relajan más Son Son los jóvenes Pero a los grandes No 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 creo que haya Ese problema Perfecto Muchas gracias No de nada Vamos muchachos No Por No pudo El lunes estaba muerto El lunes estaba muerto No me moví en mi casa Joder ¿Te tengo que contar todo? No, no ¿Eh? Disfruté con la familia Ok muchachos Muchas gracias Que tengan buen día Gracias 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 Gracias